Muy buenas familia y bienvenidos a otro vlog de Dominguero En el video de hoy vamos a estar viendo los coches más exclusivos, los más limitados y coches de coleccionista en general Tenemos aquí por ejemplo un Lamborghini Diablo y esto tan solo es un aperitivo Al lado mío tenemos un murciélago y muchísimos de los coches que vais a flipar Estos coches no se ven en ninguna parte, tan solo en eventos que son muy complicados de tener acceso Así que daros hasta el final del vlog para entender por qué estos coches son tan exclusivos Y por qué no los encuentras en ninguna parte Dentro video Hoy los millonarios de Dubai decidieron hacer una reunión en un parque de la ciudad Para poder así exponer sus juguetes Si alguna vez viajas a Dubai lo primero que te das cuenta es que hay muchísimos super coches del año Ya que en cuanto sale un nuevo modelo los millonarios se lo quieren comprar de inmediato Por lo que encontrar super coches de más de 10 años es algo muy raro de ver a diferencia de otros países Así que sin más veamos de qué se tratan estos juguetes Mamita, mamita, mamita Ya sabéis que en mi canal también he sacado muchos Bugattis Veyron Pero este en especial no lo habíamos sacado Y me diréis, ¿y qué tiene de especial en diferente a otros Bugattis que has sacado? Bueno, lo primero de todo, como podéis ver la matrícula tiene dos dígitos y tiene una A Ya sabéis que aquí en Dubai mientras más cortas sean las matrículas más valen Entonces la A es la primera letra del abecedario Lo que hace que esta matrícula valga incluso muchísimo más Aparte de esto, este Bugatti no es un Bugatti normal y corriente Ya sabéis que cada Bugatti es completamente diferente Pero en general os voy a enseñar que lo hace tan único Fijaros, ya nada más en el exterior Todo lo que es la Luna En lugar de tenerlo blacked out de color negro Para la privacidad como hacen la gran mayoría de GQs Como hacen la gran mayoría de personas que vienen aquí en los Emiratos Estados Unidos Para mantener su privacidad lo tiene de modo espejo Por lo tanto, ahora hago así y me puedo ver Es algo que no había visto anteriormente en ninguna parte Wow Hacedme saber en los comentarios que os parece este tipo de aspecto De hecho, se puede ver hasta el cámara Mándale un saludo a los domingueros Desde luego familia, aquí en este evento estoy babeando Cada paso que doy me encuentro un coche más exclusivo Mamita, mamita Y si un Bugatti no era suficiente Aquí tenemos otra especificación completamente diferente Este está menos modificado como podéis ver Pero no se ve nada mal Sinceramente, yo no lo hubiese escogido de este color Porque ya tienes un Bugatti Pues lo tienes que tener por todo lo alto Sobre todo aquí los Bugattis que hay en Dubái No pasan desapercibidos Hemos visto Bugattis de todos los tipos De todas las modificaciones y todos los colores Pero a mí personalmente lo que me gusta de este Bugatti Es su interior Se ve espectacular Y bueno, como estamos hablando de hipercoches No podía faltar el McLaren Senna Que también lo hemos visto en muchos de otros vídeos Y desde luego que la fibra de carbono azul se ve espectacular Una pena que después de todo lo que haya pasado con Salomundo La gente ya no estaba mirando con los mismos ojos Pero bueno, eso de que se tenga un coche Le puede pasar a cualquier hipercoche Pero desde luego que se le sigue viendo espectacular Os lo dejo aquí para que lo disfrutéis Aquí delante tenemos ni más ni menos que el McLaren Senna 722 Ya sabéis que estuvimos haciendo un vlog exclusivamente Al Mercedes 722 Roadster Pero en este caso estamos hablando de una unidad mucho más limitada Que apenas se ve en ninguna parte Y esto es una pieza de coleccionismo Y su valor está por las nubes Os lo voy a enseñar rápidamente para que lo disfrutéis Fijaros en los tubos de escape donde están localizados Les digo que le da un toque Y fijaros en el interior Es Roadster, es descapotable No obstante, tiene una pieza que sería como la del copiloto Que la sacas y obviamente la pones en el maletero O la pones en cualquier otra parte Y es un concepto bastante diferente a lo que estamos acostumbrados a ver Pero el interior está espectacular igual Muchos de vosotros probablemente no conocéis esta marca Es Giannarelli Y es una marca establecida en los Emiratos Estados Unidos aquí en Dubai Y tan solo hay 500 unidades en el mercado Lo que hace de este coche que sea muy limitado Para que os hagáis una idea El diseñador es el mismo que W Motors Que es la famosa marca aquí establecida en Dubai Que ha salido la película de Rápidos y Furiosos Así que os lo voy a enseñar rápidamente Ya que este coche no es fácil de encontrar Otro claro ejemplo de que los Emiratos Estados Unidos Están apostando cada vez más en el desarrollo de tecnología En el mundo de la automoción Sacando al mercado constantemente nuevas marcas Y nuevos modelos de coches En este caso me recuerda bastante al Shelby Cobra Pero estilo Dubaiense Aquí tenemos el Ford GT El Ford Gran Turismo El hipercoche de Ford Y bueno, eso ya lo hemos enseñado en varios vídeos Pero bueno, lo dejo aquí para aquellos que no lo hayáis visto Está claro que Ford se lució con la primera generación de Ford GT Tanto fue así que en el 2017 empezaron a crear la segunda generación Manteniendo un estilo muy similar al que estamos viendo delante nuestro Bueno, para que os hagáis una idea Tenemos aquí una sección dedicada tan solamente a Lamborghini Tenemos aquí un Lamborghini Que obviamente está preparado para circuito Y es completamente ilegal de conducirlo por las carreteras de cualquier ciudad Desde luego que es espectacular Muchísimo más agresivo que el Lamborghini normal y corriente Está espectacular Bueno, bueno, bueno que tenemos por aquí Por fin tengo la oportunidad de poder grabar un Lamborghini Murciélago Que no se ven apenas aquí en los Emiratos de Estados Unidos Normalmente siempre son huracanes, aventadores O alguna vez que otra vemos gallardos Pero murciélagos y diablos no son en absoluto Así que bueno, vamos a estar un poco más en detalle porque esto es una preciosidad El Lamborghini Murciélago se estuvo produciendo entre el 2001 y el 2011 El cual cuenta con un motor V12 con 580 caballos Y una velocidad máxima de 333 kilómetros por hora Ese modelo fue reemplazado con el famoso Lamborghini Aventador que tenemos en la actualidad Y bueno, si el murciélago os había gustado, mirad lo que tenemos aquí Tenemos aquí el modelo que venía antes, que es el Diablo Que desde luego es una preciosidad Es muy difícil de ver este tipo de coches aquí en Dubái Y en cualquier parte del mundo Por lo tanto, poder ser invitado a este tipo de eventos Y poderoslo enseñar en detalle Es un placer Espero que lo apreciéis Si os gustaría ser lo que queréis tener, darle a like Y comentarme con cuáles quedaríais Con el Diablo o con el murciélago Es algo que es una elección muy difícil Y parece ser que es el mismo dueño Porque como podéis ver, tiene un gusto muy parecido Son colores muy llamativos Y obviamente lo tiene completamente restaurado Y desde luego que se ve espectacular De hecho, el otro día que estaba dejando mi Audi R8 en el garaje Vimos uno que era muy parecido Obviamente lo estaban restaurando Y desde luego que cada vez me están empezando a gustar más los Lamborghinis clásicos Así que sin más, dentro de un clip y disfrutarlo De hecho, no estamos delante de un Lamborghini Diablo normal y corriente Sino que estamos delante de una edición aniversario del 1994 El cual tan solo se produjeron 150 unidades Contando así con un aumento de potencia de hasta los 530 caballos Y desde luego que este look para aquel entonces y para hoy en día No pasa desapercibido Aquí tenemos un Lamborghini Aventador S Pero claro, después de ver lo que hemos visto Esto ya se queda pasado de moda Aquí tenemos un Huracán performante Me encanta la fibra de carbón forjada Le da un toque espectacular Y el nuevo sistema de ala, etc Desde luego que este coche es una bestia de circuito y de carreteras Y aquí como muchos de vosotros ya sabréis Tenemos la camioneta más rápida del mundo Que es la Lamborghini Gurus 4x4 En este caso no hablaré mucho de Lamborghini Gurus Porque hemos visto más de 10 en el canal Aunque tengo que decir que es el primero que veo en color rojo Y no queda nada mal Hacedme saber vuestra opinión en los comentarios Hay muchos de vosotros que siempre me estáis preguntando Dominguero, ¿por qué nunca sacas motos? Realmente con la calor que hace aquí en los Emiratos de Estados Unidos No se conduce mucho motos Solo se conduce en invierno Y de hecho los que la tienen, la tienen como un juguete No la tienen para conducir normalmente Así que bueno, os voy a enseñar las KTM que tienen aquí expuestas Que no tienen ninguna pérdida ¿Y qué os parece este Alfa Romeo? Ya sabéis que yo estuve patrocinando Alfa Romeo Durante el rally de Gamble 3000 Desde Reino Unido, pasando por Francia Pasando por Italia y volando hasta Japón Y es un placer para mí poderlo ver aquí Se ve espectacular Y obviamente el trébol de Alfa Romeo no podía faltar aquí El cuantofolio Que es el emblema que tienen los coches más potentes Que desde luego los estuvimos probando Los nuevos poderlos tienen 510 caballos y se comportan Personalmente cuanto a Mercedes hablando Para mí uno de mis favoritos es el GTR Y cuando se trata el GTR de pista está espectacular Y bueno, parece ser que también tenemos los japoneses por aquí Que no todos son Ferraris Está bueno también ver variedad Desde luego que aquí no nos aburrimos Tenemos de todo GTR Skyline, no está nada mal El clásico Wow, que pasa de Land Cruiser Desde luego que aquí estamos siendo de todo Literalmente Y para hacer más interactivo este vlog Y para hacerlo más divertido Quiero que me hagáis saber ¿Qué coche es este? Hacedlo saber en los comentarios Y bueno familia Parece ser que estamos viendo todos los modelos de Lamborghini Tenemos aquí un Lamborghini Gallardo Que desde luego es bastante difícil de encontrar Porque también es considerado un coche clásico Para que os hagáis una idea Este modelo está aproximadamente en el 2004 Y desde luego que es una de las mejores compras para hacer hoy en día Ya que ni es muy nuevo Ni es muy antiguo De hecho acabo de conocer al dueño Y me ha dicho que está valorado aproximadamente unos 65.000 70.000 dólares Por lo tanto si quieres un juguetito Lamborghini Es una muy buena opción Sobre todo si lo encuentras tan bien mantenido como este Desde luego que si no me hubiese comprado el Audi R8 Sería una muy buena opción a considerar Así que bueno Un placer poderoslo haber enseñado En efecto es un coche ideal Para aquellos que se quieren iniciar en el mundo de los supercoches Y no tienen un presupuesto tan alto Ya que puedes estar disfrutando de un motor V10 Con un buen look Aunque sí que es cierto que como digo siempre No es el precio del coche Sino el mantenimiento Ya que por ejemplo La primera generación de Gallardo Daba muchos problemas a nivel de mantenimiento Tengo que confesar algo Y es que cada vez que estamos invitados a este tipo de eventos Hacemos muchísimo networking Conozco a muchísimos contactos Y cada vez tengo más gente interesada En la compra y venta de supercoches Así que voy a dejar aquí abajo En la descripción mi correo Por si os interesaría comprar Ya sé que estos coches son de otro mundo Pero si los compráis y los vendéis Podéis hacer mucho beneficio Y estos coches no se encuentran en cualquier parte Así que voy a dejar mi contacto en la descripción Por si queréis importar, exportar coches Que desde luego es una oportunidad de mercado espectacular Y cada vez me está interesando más este mercado Así que sin más Gracias por acompañarme en esta nueva aventura Si os ha gustado este vlog Darle al like Compartidlo con vuestros amigos Suscribidos aunque no Si no lo estáis ¿A qué esperáis? Aquí tenemos el mejor contenido de todo internet Y sin más me despido Y nos vemos en el próximo vlog En tan solo dos días Que ya sabéis que aquí En el canal de Domino no paramos Hasta la vista familia